Eres un campeón, haber llegado aquí, te quiero mucho, eres mi mejor primo. Soy un primo de hermanos por todos lados, por papá y por... Los dos hermanos de ellos son los papás de ustedes dos. Dile pues Miguel Ángel. Erick es como su hermano de Gabriel. Por papá y por mamá. Dile entonces pues, te quiero mucho Erick. No te quiere decir nada, la señora Erick. Miguel Ángel. Dile tú Erick, dile. Yo te quiero mucho Michael, vine aquí para conocerte y quería verte, dile. Dígale, que es la pena. Son primo. Dile, él le tiene que decir también una prueba. Yo te quiero mucho Michael y yo quería venir con él. Dale un abrazo. Bien. Bien, bien. Bien, es que él te quiere y tú, dile algo bonito. Yo te quiero mucho Erick y... Gracias por darte la oportunidad. Gracias por venir acá, por venir, por llenar toda la comunidad aquí. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Te voy a enseñar a hablar inglés. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Vamos a ir a comer, venimos a un bufete de chinos. Hay muchas especialidades aquí. Los vamos a divertir mucho, ¿ok? Los vamos a ir a comer. Los vamos a ir a comer. Say bye. Say bye. Say bye, Erick. Bye. Buen job.